Cuando las primeras civilizaciones dirigieron su mirada hacia los cielos, comenzaron a contar los días, los ciclos sonulares y solares, lo tuvieron claro. El movimiento de los astros más cercanos que observaron influían notablemente sobre los elementos y seres en la Tierra. A elegir el mejor momento para lo que vas a iniciar lo llamamos astrología eleccional y la usamos para que lo que da comienzo te aporte la mejor de las energías. Ya sea una boda, un viaje, lanzar un nuevo producto al mercado, una cirugía, enviar un currículum a una empresa en la que quieres entrar o en definitiva cualquier cosa que vayas a iniciar. La astrología alinea tu cielo natal con el mejor cielo posible obteniendo la hora, minuto y día para que esos inicios cuenten con la energía benéfica de los planetas y por tanto te favorezcan. Y a entender eso precisamente te enseño en el interior de estas clases. Inscríbete ahora y accede mientras las plazas están abiertas y antes de que cerremos. ¡Gracias!